La mujercita esta chiquitica, la vicepresidenta, no, que van a depositar toda la pensión a los abuelos. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pensión que ofrecieron pagarnos? Tantas horas haciendo, yo no me he desayunado, porque no he tenido cómo desayunarme. Y entonces vienen ellos a estar hablando tonterías, señor, por favor. Me voy, me voy, porque es que debe estar chiquitica, no, déjeme su atención ya. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué le piden? ¿Por qué estas lágrimas que tienen los ojos? Señor, de dolor, de sentimiento, de sentimiento, de ver cómo juegan con nosotros. Mira cuánta gente vieja aquí haciendo cola, aguantando hambre, porque no tenemos cómo comer. Y que entonces vengan a darnos 90 bolívares. ¿Quién cree que eso es justo? Mientras que ellos sí tienen todo que comer. Ellos sí comen bien y disfrutan de lo de nosotros. No, señor, mire, sinceramente, este gobierno si no sale, no sé, pero algo tiene que pasar. ¿Su nombre y apellido, por favor? No te lo voy a decir, porque después me asustan.